Esta imagen, si no fuera tan penosa, pues sería cómica. Un niño de seis años y su familia fueron retenidos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el niño llevaba en su equipaje dos pistolas de juguete. Activó todas las alarmas. Fue denunciado a través de una publicación de TikTok. La familia mostró cómo el personal del aeropuerto revisó, de este pequeñito, revisó todas las maletas. El niño está preocupado, angustiado, no puede entender lo que está sucediendo. Al final, no le permitieron subir sus juguetes al avión. Le fueron confiscados. Esta es la denuncia que se hizo en TikTok y es la música con la que el usuario la compartió. Detenido en el AICM por posesión de armas. Está rodeada tu casa. Mochila de Mario Bros. del sospechoso. Nos abrieron todas las maletas. Hermano cayó la ley. Pues el niño no fue encontrado culpable.